Vamos a darle paso a nuestro artista invitado en el día de hoy que le dijimos vente y actúa porque bueno sabemos que además de las voces valencianas él canta mucho y muy bien, es compañero, como os decía antes es compañero del corte inglés y yo decía bueno pues como no va a venir bueno pues ha pedido vacaciones y todo para estos días ensayar, prepararse es que es un artista muy profesional, se llama José Luis Palmer Palmer le llaman los amigos y es una maravilla tenerle con nosotros estamos muy agradecidos José Luis de que nos dediques un ratito de tu tiempo en este caso está muy justificado porque bueno nosotros hemos sido muy amigos de tu padre tu padre lo recordamos muchísimo, Nino también, Nino era un amigo trabenario su padre era un gran doctor de aquí de Valencia y además que apoyó muchísimo en aquella época, era de nuestra época, apoyó mucho a Nino y a la música valenciana cuando en Madrid, cuando íbamos por ahí nos decían no, es que estos chicos vienen de provincias José Luis es un chico que canta súper bien no viene de allí, no vi nada, viene de aquí de Valencia y él, yo tenía, antes os estaba comentando yo tenía 15, bueno 13, 14 años y lo conocí era la que tiene una voz espectacular yo creo que os va a encantar y es, no viene de allí, no, viene de Valencia le da un fuerte aplauso para él, por favor aplausos 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 que sigan, que sigan, claro que sí, y además con este color de lujo, que salgan a cantar, que lo abuelan a todos, que lo abuelan, que sigan esas jornitas. Tú cambiarás cuando sepas distinguir al bien del mar, cambiarás, pero nada podrá ser de nuevo igual, sin un adiós me iré para no volver. Sé muy bien que con el último beso sé, que esperarás mi regreso sé, y en ese instante tú cambiarás. Tú cambiarás, y dormirme por verás, y dormirme por verás. Tú cambiarás, y quizás una tarde quieras buscarme, para volver a mí. Tú cambiarás, cuando sepas comprender mi amor por ti, cambiarás, pero nada podrá ser de nuevo igual, Sé muy bien que con el último beso sé, que esperarás mi regreso sé, que en ese instante tú cambiarás. Sé muy bien que con el último beso sé, que esperarás mi regreso sé, que en ese instante tú cambiarás. Sé muy bien que con el último beso sé, que en ese instante tú cambiarás. Sé muy bien que con el último beso sé, que en ese instante tú cambiarás. ¡Suscríbete! 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 Bueno, de todo, buenas tardes. Y yo no me voy a extender mucho, porque ya estaréis cansaditos, ¿no? El culete ya empezará a picar. Os quiero dedicar un bucurrí de preciosas canciones, y canciones, entre ellas la primera que cantó Nino Bravo, que es Como Todos, y canciones que para mí tienen un significado muy especial y por eso os quiero dedicar este Pucurrí a todos vosotros. Antes de nada, agradecer esta gran iniciativa de la exposición de Nino Bravo, merecedísima, y el agradecimiento por haberme invitado. Gracias Ángeles, Concha ha sido ya, por haberme invitado para colaborar y participar esta tarde con todos vosotros. Mi enhorabuena personal a todos los que os he podido escuchar desde detrás y desde dentro. Enhorabuena y mi aplauso para vosotros. Bueno, que ha sido más, les dico a este bonito Pucurrí y les dices más gracias. Llorando estoy en la estación, el tren se va y ya no puedo retenerme junto a ti. Tú sabes bien, fe en mi dolor, porque también tus ojos tristes ya no pueden sonreír. Mirando estoy, el gran reloj, pues solo queda un minuto, nada más. Luego tiras, luego tiras, diciendo adiós. Si yo, si yo me quedé, muy solo quedándote, yo puedo entretener, que a mis ojos ya no pueden. Mi vida sin caer, se marcha desde el tren, pensando en las caricias y los besos del ayer. Mi mundo se acabó, si ya no estás conmigo, porque acabas de decirme adiós. Mi mundo se acabó, si ya no estás conmigo, porque acabas de decirme adiós. Mi mundo se acabó, si ya no estás conmigo, porque acabas de decirme adiós. Si yo nací, como todos lo tenemos, llorando, llorando. Si yo nací, como todos lo tenemos, jugando, jugando. Si yo viví, como todos, soñando, soñando. Y conseguí lo que tengo, luchando, luchando. ¿Por qué no puedo encontrar mi amor como tú, como aquel, si yo soy mi vida? ¿Por qué no puedo encontrar mi amor como tú, como aquel, si yo soy mi vida? ¿Por qué no puedo encontrar mi amor como tú, como aquel, si yo soy mi vida? Ha llegado la madrugada, mi canción desesperada, te da la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, te quiero que sí. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí llevo en flor, ese clave de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que mi yo, te quiero con ternura, no era mía, me pones, porque te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y hasta el fin te querré. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí llevo en flor, ese clave de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que mi yo, te quiero con cariño, era mía, me pones, porque te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y hasta el fin te querré. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero.